Sigue tus latidos siempre, deja el corazón que piense Baila así al ritmo del amor Llevan a volar contigo hasta ese cielo infinito Forma ya parte de esa ilusión Vamos déjate guiar así a un bello lugar Será como vivir la más bella aventura Siente tu vieja te lleva Juntos ya no habrá como separarnos Siente la vida es especial Ahora ya tengo a alguien que yo puedo amar Sigue tus latidos siempre, deja el corazón que piense Baila así al ritmo del amor Llevan a volar contigo hasta ese cielo infinito Forma ya parte de esa ilusión Vamos déjate guiar así a un bello lugar Será como vivir la más bella aventura Siente, déjate llevar Juntos ya no habrá como separarnos Siente la vida es especial Ahora ya tengo a alguien que yo puedo amar Siente, déjate llevar Siente, déjate llevar Vivimos por siempre la aventura Llévame a volar contigo Siente, la vida es especial Mi ilusión está contigo Y mi corazón es para ti Siente, déjate llevar Siente, déjate llevar Siente, déjate llevar Eres tú la mujer que me ilumina Eres tú quien me fascina Siente, la vida es especial Tienes tú toda mi vida Versadil a quien le doy mi amor